El Gobierno del Cambio siempre estará en el ánimo de garantizar la inversión para el desarrollo de Durango, aseguró el gobernador José Rosas Aispuro Torres al firmar el convenio entre el Sindicato Nacional Minero y Altos Hornos de México para reanudar operaciones en la entidad. Dice que con esto gana su familia, con esto gana Durango y con esto también obviamente ganará la empresa. Es así que los mineros de Durango festejaron su día con la reapertura de la mina del Cerro del Mercado. Después de 50 días de huelga, se llegó a un acuerdo mutuo, gracias a la voluntad y al diálogo que se dio. Las partes involucradas reconocieron la mediación que se realizó por parte del Ejecutivo Estatal. Sin él, esto no hubiera sido posible, coincidieron. Para mí fue crucial, porque mediaron, calmaron los ánimos y encaminaron los esfuerzos hacia donde deberían de ser. Y es importante de un gobierno que se preocupa por sus ciudadanos. Yo creo que el doctor José Rosas Aispuro Torres lo ha venido haciendo y lo ha venido haciendo bien. Durango puede ser otro Durango prácticamente con esta intervención importante de ser gobernador. ¡Hagamos de Durango el mejor lugar!